Flamenco Juan Arenas El tiempo marcó tu destino y te brindó la oportunidad El Fran le da gracias a la vida porque junto a ti puede caminar Con un regalo del cielo en sus ojos pude contemplar Que su niña cambiara su vida y le daría la felicidad Tiene la belleza de su mare, de su pare la mira La mirada de un ángel no se puede comparar Hoy se celebra el cumpleaños en mi hallar especial Bienvenido los padrinos, Juan y Llamina Cumple el 12 de mayo, celebra su cumpleaños Cumple 5 primavera, su familia está bailando Cumple el 12 de mayo, celebra su cumpleaños Cumple 5 primavera, su familia está bailando Cumple 5 primavera, su marca y butter 40 till 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 krient Me ha invocado mi Nayarit Tú tienes que entender que eres para mí Tú eres lo mejor, que eres lo mejor Tú tienes que entender que eres para mí Tú eres lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor Aire, mi Juan y yo me da el aire Ni perico de la vida, ni la razón de mi sangre Aire, mi Juan y yo me da el aire Ni perico de la vida, ni la razón de mi sangre No se puede comparar el amor sincero, puro y de verdad Su mar, el azul, el que a su lado está Y su cumpleaños van a celebrar No se puede comparar el amor sincero, puro y de verdad Su mar, el azul, el que a su lado está Y su cumpleaños van a celebrar Tiene la belleza de su mare Y se pare la mirada La mirada de un ángel No se puede comparar Hoy se celebra el cumpleaños Hoy se celebra el cumpleaños En el hallar especial Hoy se celebra el cumpleaños Tiene la belleza de su mare Gracias.